Buva, 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 dámelo buva, dámelo buva, eso, allá va buva, corre buva, buva, dámelo buva. Dámelo buva, qué bonito buva, 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 dámelo buva, ven buva, qué bonito buva, 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 estoy ocupado, corre buva, corre, no la encuentras, oh, se la aventé hasta ahí, rena buva, ven buva, buva, buva. Tráela, papá. Eso, papá. Mi abuelito lo volví. Hola, bebé. ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo está, bebé babá? Qué guapo.